Estimados amigos, bienvenidos a Mishkina. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido a toda la delegación acá a hacer una visita a Mishkina. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos a Mishkina. ¿Cómo estás? Agradecerle a Ricardo por todo este gesto que han tenido de poder venir. Y bueno, a compartir un poquito de nuestra Amazonía peruana que estamos trayendo los productos de nuestra selva, tratando de hacer un poquito más conocido. Y este nuevo recinto que se llama Mishkina, con su bar que es Chapingo. Chapingo es el diablito enamorador, el que hace los tragos para convencer a las chicas. Y bueno, les invito a que me acompañen a hacer un recorrido por el restaurante y que tengan su estadía placentera acá, mi estimado Ricardo. Y todos ustedes, muchísimas gracias. Me siento muy feliz de que tengan estar acá. Y este es parte de nuestro espacio que hemos traído con algunos detalles amazónicos, un poco de la cultura de diferentes regiones. Una tushpa también ahí, como podrán ver, como se cocina normalmente en la selva. Y los detalles de la mesa, ¿no? Las mesas que también son de madera que hemos traído de allá, de la Amazonía. Y parte de nuestra cultura. Se refleja un poquito en este salón, ¿no? Un pequeño salón que es quizás la inicial, la bienvenida. Y aquí les invito a que pasen un poquito más al fondo, como dicen, para poder seguir disfrutando el ambiente. Y continuamos por acá, por el recorrido del restaurante. Y vemos acá a nuestros miembros que han venido a visitarnos, a nuestros amigos. Y este es otro pequeño ambiente, pero también hecho con mucho amor y mucho cariño para todas las personas que puedan conocer. Las sillas también, un poquito de detalle, ¿no? Un poquito a poquito hemos ido acomodando las cositas, digamos. Y bueno. Acá estamos, este... Con todos los miembros. Con todos los miembros. Muchas gracias nuevamente, no vuelvo a cansar de agradecerlos. Y bueno, espero que siempre vengan a visitarnos, no sea la primera vez, que vengan aquí a compartir. De repente algún día podemos compartir la cocina también, muy importante. Como nosotros como cocineros es nuestra área, nos sentimos felices. Sí. Y acá rodeado de mis amigos de la Cámara Peruana de Cocineros, feliz, haciendo, puede ser, una visita repentina. Me han venido a sorprender, a invadir acá los muchachos con sus sartenes y sus ollas. Me dicen, tenemos que ir a mi esquina. Y acá tenemos todo el ejército preparado. Ya sabemos que podemos contar con ellos. Nos sentimos muy felices su presencia y que estén conduciendo, pues, este puntito de la Amazonía. Ricardo, su casa, de la Cámara Peruana de Cocineros de acá. Bueno, les invito, pues, que cualquier actividad que deseamos realizar, podamos compartir acá. Tomen este recinto como su lugar, como un lugar que se pueda tomar, como hacer algunas actividades. Este sería como una herramienta para nosotros, para seguir compartiendo y disfrutando, ¿no? Los momentos agradables. Todos los cocineros presentes, miembros de la Cámara Peruana de Cocineros y Oficios Afines, EPECOF, alegres, contentos y agradecidos de que nos hayas recibido en tu casa. Venimos nosotros a reconocerte, a reconocer el trabajo que vienes haciendo por tantos años, a lo mejor no hablamos de muchos años, de años o más. No solamente acá, en la Guajal, también sé que es creación tuya. El difundir la cocina regional amazónica, que ha tomado muchísimos años de entrega. He tenido la suerte de probar algunos platos que son de tu autoría y difundirme, que son extraordinarios. Yo le decía a los muchachos que teníamos que hacer un reconocimiento, lo estamos haciendo no solo contigo, sino con las personas que se han preocupado tanto por difundir su cocina. Hoy día nosotros venimos a hacer un reconocimiento, los cocineros del Perú, a hacer un poco del trabajo para incentivarte a que sigas. Así es, Ricardo, agradecido y sí sé que cuento contigo con este ejército, este batallón, para poder seguir. Gustavo, muchísimas gracias. Bienvenidos acá y bueno, cerramos una bonita amistad para poder hacer miles de eventos, hermano. Miles de cosas, ya sea aquí, ya sea aquí en Lima, en la selva y hasta en la China. Ahí está, así nomás, en cualquier lado, diferente. Es momento de hacerte la entrega de parte de todos, de todos nosotros, de todos los cocineros, hacerte una entrega de un trofeo, el PECOF, ¿me entiendes?, con el logo de tu restaurante. Esperamos que ocupe un lugar especial en tu barra, hermano. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes, a ustedes, muchísimas gracias, de verdad. Es el primer trofeo que recibe este local y para mí va a ser muy significativo porque es el inicio también de una nueva etapa en nuestra vida. Y tremendamente significativo, tratándose pues de colegas, de amigos, que comparten la misma afición, la misma emoción y el mismo gusto que es por nuestra cocina. Y entonces el grupo humano que mi estimado Ricardo, con mucho cariño y mucho esfuerzo, realiza, no tengo más que decir, me siento muy agradecido y bendecido de estar con ustedes el día de hoy. Espero que disfruten y que gane Perú. Gracias, 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 gracias. Muy amable. Enseñame. Todo el esfuerzo. Ahí. Bueno, mishkina es en base a lo que es el ingrediente amazónico. En este caso es una mezcla de ingredientes que lo puedes encontrar en tu huerta. En este caso está a base de lo que es palillo, curunto o guisador, que lo llaman. Esto viene con sachaculantro, que ustedes creo que lo llaman cilantro. Todo esto machacado. Bueno, en mi pueblo hay piedritas que lo machacan. Bueno, aquí en Lima ya pues es con licuadora, ¿eh? Lo licuado, ¿eh? Y se hace una masita, ahí le echas a sus ajos, sus especias más, este, sal, a yinomoto, y se hace una masita. Y de acuerdo a esto ya vas preparado en tu huane, tu arroz, arroz a la mishkina. Ese color que le da al huane, ese amarillito, ese verdosito, eso es lo que es la mishkina. Ese es el azafrán amazónico ya, para reducirlo. Palillo amazónico, sí. Acabo de hacer una mezcla. Empezamos con ceviche, con ceviche de pescado con toques de aquí charafita, aquí dulce, y crocante de cecina. Acá tenemos unas caucitas con papa, y una hilareta, también con un poquito de cecina. Acá tenemos una deliciosa torta, que ha sido confeccionada, ¿vale? Por ustedes, con las manos, tenemos la mano de las señoritas. Los platanitos, los clásicos platanitos presentados en esa forma se llaman patacones. Ya, es doble fritura, doble cocción. Que le hace un poquito más crocante a diferentes tacachitos que ahorita va a venir. La cecina es una carne que ha venido de tarapoto. Es una carne de cecina, es pura pulpa de carne seco al humo, puesto a las brasas. Pistado, como una sábata, no hacen una técnica de pistado que le hacen la cecina. Lo ponen y lo secan con venta de huerto, lo llaman. Acá tenemos una presentación de arroz con zucchini, como japonés, chido y mezclado y charapa. Entonces, este nombre lo vamos a poner, pero es un invento que los chicos de la cocina también hemos estado preparando. El juanecito es una representación, es clásico de nuestra selva. La hoja que ve envuelta es la hoja de vijau, no es hoja de plátano. Es una hoja muy especial y aparte de servir como envase, nos sirve también como dar un sabor especial. Es aromatizar al plato emblemático de la Amazonía que tiene un día especial, que es el 24 de junio, el día de San Juan. Entonces, ese día nadie en la selva cocina. Todo el mundo agarra su juane y se va a la orilla de frío y se disfruta. Entonces, es un plato simbólico que siempre va a estar en nuestra Amazonía. Arroz, mishkina, este es un arrocito con los insumos del juane, pero acá le hemos agregado sesinita y toques amazónicos. El color que da a toda la cocina de la selva es mishkina. Mishkina es el aderezo principal de nuestra cocina amazónica, es el ADL. Cuando un plato en la selva no está rico, la gente dice, a eso le falta su mishkina. La pasta, su ricura, su cosita. Entonces, por eso de ahí viene el nombre de mishkina. Entonces, la mishkina es el sabor, es el gustito que nosotros ponemos en cada, en cada nuestro producto. Lo importante del restaurante que tratamos de hacer es observar nuestra cultura trayendo nuestros insumos de la selva. Muchos de los productos de acá vienen directamente de allá, trabajados por padres y por amas de casa que hacen la mishkina. Hemos hecho más adelante y ahí estábamos, vamos a hacer algunos eventos que hemos realizado. Dentro de ellos es el conjunto de la mishkina, ¿no? Y hoy, acá Felices, espero que disfruten, por favor. ¿Y esas copitas también son acá de la casa? Sí, en estas copitas hemos venido a Dani y Eva, que están acá, que han venido preparados también con una línea de licores que tenemos, que es Citarraíces, Tichuasi, que están acá, con estos productos, que los pueden encontrar en el mismo supermercado, también es una empresa. Con esto estamos haciendo ya la postelería. Entonces, con confesas amazónicas, acelerados en Aguardiente de Caña, podemos disfrutar toda una delicia, una delicia de los productos. Bueno, esto es una pequeña muestra, espero a las próximas universidades que tengamos, sacamos algo más de tiempo, ¿eh? Compartan, por favor, y bienvenidos a la fiesta. Tiene una vibra muy fuerte este lugar, que, bueno, lo he percibido yo. Y contenta de probar los platos que nos han ofrecido, muy ricos. Tiene muchos productos afrodisíacos, como también de la selva, pues, ¿no? De la selva, incluyendo un poco de mariscos, como es la lapa. He probado la lapa en uno de los platos y está delicioso. Unos sabores únicos que nunca había probado, en serio. Unos sabores espectaculares, mi hermano. Bueno, primera vez que tengo la oportunidad de poder venir acá al restaurante. Y, bueno, me voy sorprendidamente. ¿Qué dices al público que nos está viendo? Bueno, les invito a que vengan al restaurante La Mishkina, a poder disfrutar del hospotaje, ¿no? De la selva, ¿no? Es muy bueno todo, desde la atención, desde la bienvenida, todo muy agradable, muy cómodo. O sea, eso es lo importante, ¿no? Que cuando uno llega se siente agradable, como en casa, satisfecho de la atención, de la comida, de las bebidas. O sea, en lo más mínimo de cada uno de los detalles, ¿no? Bueno, eso, La Impresión de Mishkina, es un restaurante emblemático acá de Miraflores, porque promueve bastante la comida de la selva. O sea, cuando entré a este restaurante, vi un ambiente amigable, respetuoso, amantes por la cocina, por la gastronomía, es importante eso, ¿no? Mi nombre es Nelly Riquero, si hoy es pastelera, en este momento hoy he traído, para degustar, un rico pastel de Mishkina. Lo que más me agradó a mí fue el arroz amazónico, que estaba por acá, que era una mezcla japonesa con amazónico. Eso fue lo que más resaltó para mí. Es lo mismo, me parece que el arroz es de amazónico, con los primis, con sanofria, con todo lo demás. Es una muy buena mezcla, es una muy buena fusión. Estoy muy contento de pertenecer a la cámara. Esta es la segunda reunión que tengo con todos los cocineros, prácticamente hoy día voy a conocer a todos, porque el señor Ricardo tuvo la amabilidad y la gentileza de invitarme hace un par de semanas y de pedirme que sea en la directiva, algo que sinceramente no me lo esperaba, me sacó de cuadro el señor Ricardo. Y contento, ahora me dicen que hay la posibilidad de viajar, de ir a representar a la cámara afuera. Voy a ser bien sincero, me acaban de agarrar frío. Es algo que todavía sigue llegando las noticias, siguen llegando, siguen llegando y reciben lo que estoy asimilando. Entonces ahora salir a representar a mi patria e ir a condecorar a cocineros de gran trayectoria es un sueño que sinceramente todavía no lo tenía pensado. O sea, no... ¡Wow! Es algo que de verdad no... ¿Es tu primera experiencia? Sí, es la primera experiencia que voy a tener, tanto fuera del país como dando premios. Entonces espero dar la talla y dejar bien en alto el nombre de la cámara peruana y de Perú. Te voy a ser bien sincero, me encanta el local. Ya los jardines, ese jardín está espectacular. No me esperaba encontrar una mesa de fulbito. Estoy que quiero entrar a la mesa de fulbito. Y el local está bien bonito, me falta recorrer un poco, pero está precioso. Te voy a ser bien. De verdad, está precioso el local. Primera vez que voy a conocer el Ricardo, tengo la suerte de que vamos a darle una condecoración. Entonces espero que todo salga bien y que todo vaya bien. La Cámara Peruana de Cocineros y Oficios Afines se pecó presente en Mishquina con mi amigo el chef Edgardo Roja Prada, haciéndole un reconocimiento por su trayectoria, siempre representando y promoviendo su cocina, la cocina regional amazónica. Estimamos conveniente por su trayectoria hacerle un reconocimiento público. Y estamos acá, todos los miembros de la directiva y algunos miembros de la Cámara, los que han tenido tiempo, de poder decirle a Edgardo, bravo por el trabajo que hace, y que lo siga haciendo. Y que esto sea un estímulo para que él siga esforzándose en difundir la cocina regional amazónica. Y ya para concluir acá este tremendo evento, quiero hacer un agradecimiento especial a la Cámara de Cocineros Peruanos del Perú, a mi amigo Ricardo Pereo, que ha venido gentilmente con todo el ejército a visitarme y a decirme, Edgardo no estás solo, estamos acá para cualquier situación, cualquier evento que se lo presente, nosotros somos los cocineros que nos vamos a respaldar. Ese apoyo, esa energía, ese cariño que uno quiere recibir cuando se inicia en un restaurante, o un negocio, son de los amigos que verdaderamente vienen, así como en esta oportunidad, y me toca recibirlos con mucho cariño y mucho amor, dándole lo mejor, para que ellos lleven el presente, que la amistad queda acá, mi estimado Ricardo. Así es. Bienvenido. Cocineros del Perú, muchas gracias. agradeciéndote por tu trabajo, hermano. Gracias, mi estimado. Ok. Gracias.